Viene encontrado un remedio intolible que borra del todo la culpa Shakira recibe comentarios negativos por video maquillándose ¿Qué molestó tanto al público? Así como lo escuchas, Shakira se encuentra en estos momentos en los cuernos de la luna gracias al éxito que ha alcanzado con el lanzamiento de su más reciente material discográfico Obviamente nos referimos a las mujeres ya no lloran Y es que desde que terminó su relación con el futbolista Gerard Piqué los fans han quedado fascinados con la nueva faceta de la cantante asegurando que luce como de 20, que tiene una super figura y que luce más hermosa que nunca Sin embargo su más reciente publicación no recibió el apoyo que ella esperaba En esta podemos ver a la cantante maquillándose mostrando los trucos de belleza que usa para lucir unos labios hermosos y voluminosos así como una piel terza Sin embargo hubo un detalle que no pasó desapercibido para los fans y este fue que durante todo el video se le vio con filtro Frases como por qué utilizar filtro así cualquiera se ve bien o con tanto filtro ya ni siquiera aparece ella se alcanzan a leer en la publicación Pero tú, ¿qué opinas al respecto?